Las Cortes de Aragón pedirán al Gobierno Central que elabore un informe para conocer a cuánto ascenderían las indemnizaciones que debería pagar a las concesionarias del tramo de la AP-2 entre Pina y Fraga y el de la AP-68 entre Tudela y Aragón si suprimiera la concesión antes de la fecha acordada. El objetivo es conocer qué opción es más viable económicamente, si desdoblar las nacionales 2 y 232 o liberar definitivamente las autopistas en esos tramos. El Pleno lo ha aprobado a propuesta de Chuntaragonesista.